Para casos de acné como este, yo recomiendo Asepsia. Los padres no debemos permitir que nuestros hijos sufran por problemas que les pueden marcar la cara y la autoestima de por vida. Una cápsula de Asepsia en la mañana y otra en la noche durante ocho semanas y terminas el tratamiento. Asepsia. Se ocupa de toda tu piel. Genoma Lab. Asepsia regadera. Solo 30 segundos para obtener el triple poder del ficosacaride en un tratamiento antigrasa y destapaporos de limpieza epidérmica para cara y cuerpo. Asepsia regadera. Genoma Lab.